Creo que la política económica en cuanto al Ejecutivo Departamental no ha cambiado y eso es lo que nos preocupa a nosotros, porque sigue aumentando la cantidad de déficit, sigue aumentando la deuda con los acreedores, la deuda acumulada. En este periodo 2022 fueron 388 millones de deudas que quedó con acreedores locales y de servicios. Entonces, bueno, no vemos un rumbo, otro rumbo que sea posible que pueda disminuir este déficit. Y estamos hablando que entre el 2023 y el 2025 se tiene que financiar más de 1.100 millones de pesos para que las cuentas de la Intendencia queden en balance. Así que, bueno, esa es la preocupación más importante que tenemos.